Como me gusta dar un buen paseo por Platonovia, chicos ¡Hombre, pero si son Blue y bingo! ¡Qué pasa, chicas! ¿Qué es eso? ¡Abre, os abro por detrás, os abro por detrás! ¡Madre mía, chicos! ¡Pero mírame eso! ¡Eso es un apocalipsis de esquivir y toilet! ¡Voy, voy, voy a abriros, chicas! ¡Voy a abriros! ¡Madre mía, corre, corre para adentro, corre para adentro! ¡Abre, vamos, vamos! ¡Para adentro, para adentro, corre! Vale, ¿se han ido? ¿Se han ido todos? Vale, y la vista esquinazo, perfecto, perfecto ¡Madre mía, voy a cerrar por aquí las puertas, chicas! ¡Pobrecitas, pero qué era eso! ¿Era un apocalipsis de esquivir y toilet o qué, Bluey? ¡Cuéntame qué ha pasado, madre mía! Es que nos hemos encontrado con el señor ese del baño y ha dicho que va a venir como un apocalipsis por la noche ¡¿Qué dices?! ¡Madre mía, pobrecita! ¡Lo habréis pasado muy mal! ¡Os han perseguido un montón! O sea, que esta noche va a venir un apocalipsis ¡Madre mía, pues entonces, Bluey, vamos a poner el reto de likes! ¡Sí, todo el mundo tiene que dejar like, suscribirse y comentar apocalipsis y no un apocalipsis del señor ese raro de esquivir y... ¡Mirad vuestras cosas! ¡Ay, no! Pues ya habéis escuchado, Bluey, chicos, reventad el botón de like y suscribiros al canal, o si no, ese hombre va a venir a por vosotros ¡El esquivir y toilet! ¡Que da mucho miedo! Así que venga, reventad el botón de like Vale, Bluey, perfecto, vamos, bingo Pues tenemos que hacer una base, entonces, ¿no? Para poder protegernos de él ¡Sí, hemos preparado! ¡Hemos preparado cosas como van a vosotros! ¡Oh, qué bien, bingo, Bluey! ¡Sí, pero no sabemos si está bien o está mal! A ver, voy a verlo, voy a verlo, chicas No os preocupéis, que seguro que está bien A ver, voy a mirar por aquí por los cofres ¡Sí, está todo bien, chicas! ¡Perfecto! A ver, tenéis por aquí los bloques Genial, voy a pillar unos cuantos bloques El suelo y todo esto Y de muebles, imagino que también habéis pillado bien ¡Oh, vale, vale! Veo que lo habéis hecho muy bien Incluso habéis pillado cuadros aquí De esquivir y toilet, por lo que estoy viendo ¡Sí, a verlo! ¡Muy bonito! Vale, vale, muy bien, chicas Pues no tenemos tiempo que perder Vamos a pillar aquí las herramientas Pillados un kit Pillados un kit cada una de herramientas Y vamos a empezar a darle Yo a mí me haría ilusión hacer como hace tu amigo El que huela a plátano ¿El alcalde? ¿Te refieres a Masi? Es verdad que hoy Masi no está aquí en la ciudad ¿Pero qué es lo que quieres hacer, Bingo? Ay, 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 perdón No pasa nada, Bingo Yo quiero hacer lo que él hace así de construcción Ah, ¿quieres hacer algo como hace él? En plan, ¿quieres...? Pues, por ejemplo, estamos haciendo un apocalipsis de esquivitoilet ¿Quieres hacer un toilet gigante o qué? ¿Quieres hacerla así como si fuera un...? Oh, claro, claro que puedes hacerlo, Bingo Claro que sí, inténtalo, por supuesto Yo voy a hacer también como hace papá Ay, muy bien, claro Es que Bandit lo hace muy bien también Bingo, podéis imitar a quien queráis Al alcalde, podéis imitar a vuestro papá Claro, vuestro papá os habrá enseñado bien a construir, ¿verdad? Es que papá lo hace bien Pero me gusta... Me gusta más como lo hace el alcalde Ah, claro, es que Masi es todo un experto en construir bases Y por eso imagino que quieres hacerlo como él Perfecto, perfecto, Bingo Pues tírale, claro que sí, sin miedo a alguno Yo me voy a poner, mientras tanto, a ponerle el suelo, ¿vale, Bingo? ¿Qué te parece, amiga, compañera? Vale, me gusta Vale, genial, por nada Oye Dime, Bluey, pequeñita, ¿qué te pasa? ¿Sabes que me gusta mucho jugar en esta ciudad? Ay, sí, te gusta mucho Ya te has acostumbrado a vivir aquí Te gusta mucho la ciudad, Bluey ¿Y eso? Cuéntame, cuéntame Sí, porque podemos jugar mucho, mucho Porque pasan cosas muy raras Claro, es que aquí pasan cosas siempre muy extrañas Pero bueno, imagino que vosotras lo pasáis bien Aunque a veces son un poco peligrosas Pero bueno, nosotros estamos aquí para protegeros No pasa nada, es un juego Claro, es un juego, eso es Bien Oye, se está quedando muy bien Y no, no pasa nada malo Claro Y vosotras, aunque os pase algo malo Siempre acabáis reapareciendo Porque esto es el Minecraft Bien Claro, es un juego Así que nadie se tiene que preocupar Eso es Vale, voy a poner esto por aquí Vamos a poner esta puertecita Voy a guardar estos bloques O bueno, me los quedo por aquí Por si acaso necesito ayudaros o algo También tenemos aquí unos cristales Que no sé si ponerlos De momento voy a poner las lámparas por aquí Por los laterales Para tener un poquito de iluminación Yo encargo de dentro, ¿vale? Vale, vale, yo me encargo de dentro Voy a poner una lámpara en cada esquina Así para tener un poquito de luz Y vamos a ponernos con los muebles A ver lo que tenéis por aquí Un segundito Vale, tenéis Mira, voy a empezar con la cocina Todo esto es de la cocina Vale, vamos a pillar esta alfombra Vamos a pillar todos los muebles de la cocina Creo que los tengo absolutamente todos Y vamos a empezar a ponerlos Mira, esta vez lo voy a poner aquí En este lateral por la izquierda Vamos a quitar todo este suelo Y vamos a poner todo esto por aquí De suelo de cocina Mira, vamos a quitar esto Amanita, ¿tú quieres ayudar a hacer esto? Es que estás haciendo una cosa muy rara, hermanita Ay, pues entonces mira Pues sabes que lo vas a hacer tú A ver, venga Venga, venga No me dejas ser yo Ay, pobrecita Nunca me dejas jugar Ay, bueno Que sí te dejas jugar No, juegas tú sola Pero que haces cosas muy raras Claro, a ver, bingo Es que tú eres muy pequeñita Y Bluey es mayor que tú Entonces si quieres Puedes echarle tú una mano O bingo A tu hermanita A tu hermanita mayor Bluey Si quieres, no lo sé Bueno Vale, o te ayudo a ti Que tú eres más simpático Mira, mira Te voy a dejar el frigorífico por aquí Toma Se lo voy a decir a papá Que estás diciendo Que yo no soy simpática, ¿eh? Pues díselo Que luego yo le diré Que no me dejas jugar A ver, chicas No os enfadéis entre vosotras Por favor Que no está aquí vuestro papá Para deciros cosas Y a mí me da un poco De cosilla Deciros a vosotros las cosas No pasa nada Puedes echarle la bronca A tu hermanita No, hombre, pero tampoco Tampoco es plan de echarle la bronca A tu hermanita Vale, bingo, mira Ahí mismo Perfecto, bingo Ahí está precioso Ahí está muy, pero que muy bien Mira, yo voy a poner Mientras tanto He hecho algo Bien Muy bien, pequeñita A ver, voy a cambiar esto Porque, a ver Así mejor Genial Puedo poner el extractor por aquí Muy bien, bingo Pequeñita Tú, mira, mira Mira cómo lo hago Vamos a ver Qué podemos hacer aquí A ver Qué podemos poner Mira, nos falta el fregador Que no sé dónde lo tengo Lo tendría que tener por aquí El fregador Sí, el fregador Donde se friegan los platos Pues parece ser Que no tenemos fregador Venga Bueno, no pasa absolutamente nada Vamos a poner Ay, Dios Pues se nos olvidó Sí, no pasa nada, chicas Vamos a poner por aquí esto Vamos a poner el microondas Sí, podemos poner Aquí tengo fruta Mira Ahí tienes fruta Muy bien, bingo Oye, genial, genial Así para tener un poquito De comidita Mira, aquí habéis dejado Unos filetes también Que voy a poner Tal que aquí y aquí Lo metemos todo esto aquí dentro Mira, mira, mira Qué rico Ponemos unos filetitos de carne Qué rico Toma, bingo Esto para ti Ahí, para que lo disfrutes Bien, por aquí me voy a poder comer Qué bien Vale, pues vamos a poner esto aquí La cocina ya la tenemos prácticamente hecha Mira, te voy a dejar por aquí Y faltan las ventanas Ay, sí, las ventanas No sé qué hacer con las ventanas, la verdad Pero bueno, te dejo por aquí Lo que me ha sobrado, bingo Para que lo pilles Lo pongo yo Vaya, se me ha caído Toma, pilla esto, esto y esto Vale, pon las ventanas tú Bingo, perfecto Mientras tanto yo me voy a poner con el salón A ver que podemos poner todo esto por aquí Con el dormi... Bueno, con la... Con el comedor Con... Voy a pillar todos los bloques aquí Todos los muebles Y, ojo, me da justísimo Genial Venga, pues mira Vamos a poner, por ejemplo El salón lo podemos poner Pues aquí mismo Mira, qué te parece, bingo Ponemos por aquí el sofá Me gusta Vamos a ponerlo tal que aquí Aquí y aquí Genial Y un sofá muy, muy cómodo Para sentarnos a ver la televisión Mira, también vamos a poner por aquí los platos ¿Hay sitio ahí dentro? ¿Cómo que sí tenemos sitio? ¿A qué te refieres, Bluey, pequeñita? Sí, para hacer todo Ah, sí, yo creo que sí Vamos a poner ahí la habitación y el baño ¿Cabe bien la base? Yo creo que sí, yo creo que sí Aquí estamos todos perfectos Está todo genial Mira, vamos a poner esto aquí Siempre se pasa aquí la gente Yo intento hacer mi mayor esfuerzo Y siempre me superan ¿Pero por qué lloras, hermanita? ¿Pero por qué estás llorando ahora, bingo? ¿Qué te pasa? Estás haciéndolo muy bien, pequeñita No sé qué te pasa ¿Cuál es el problema? Nada, luego... Yo tampoco lo sé Creo que está en lo que dice esa gente de la tele En el momento de adolescencia No lo sé, la verdad Pero bueno, bingo, no te preocupes Que estamos aquí para... Mira, mira, bingo Voy a encargarte una cosa Voy a poner esto aquí Eso pónmelo bien, ¿vale, bingo? Que está... Eso es un cuadro Vale, yo sí Intenta ponerlo centrado, ¿vale? Yo mientras tanto voy a seguir por aquí Poniendo más cositas A ver, tenemos el dormitorio Tenemos todo esto Oye, esto es muy feo El baño El que es muy feo ¿Lo de fuera o qué estás diciendo, Bluey? Lo que he hecho Ah, lo que has hecho No, seguro que no está feo, Bluey Seguro que está muy bien A ver, voy a poner por aquí la habitación Yo creo que podemos poner aquí la habitación Y vamos a poner también el baño En esta esquina de aquí A ver si podemos... Ah, claro He visto que no habéis puesto ningún váter Muy bien, inteligente No poner ningún váter Para que no aparezca Skitty Toilet Aquí dentro de la base Claro, porque Y si se invoca con el váter Claro, claro Muy bien, muy bien Si se invoca con el váter Vamos a tener un problemita Sí, sí Así que habéis hecho muy bien, chicas Muy bien pensado, ¿eh? Es que viene una apocalipsis Y luego viene dentro de casa Y no es plan Claro, claro No, 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 no Habéis hecho muy pero que muy bien, chicas Vale, pues voy a poner por aquí Para las camas Que las voy a poner las tres juntas Creo que las tenía por aquí las camitas Aquí están Y vamos a dormir todos juntos Aquí al lado del baño Vamos a poner por aquí La pastilla de jabón Aquí justamente Genial Vamos a poner también aquí El sitio de lectura Para poder leer un poquito Ponemos esto también por aquí Genial Encendemos esto Y muy bien Bingo Veo que te está costando Pero bueno, escúchame Prueba a que sea más grande esto Y luego Ya, ya, ya Lo estoy haciendo Ah, vale, vale Perfecto, perfecto Muy bien, muy bien Genial Tiene que ser un poco más Tienes que darle Tienes que Así está bien, mira ¿Qué te parece? Así, genial Muy bien, Bingo Genial, lo has hecho muy bien Estoy muy orgulloso de ti A ver, vamos a poner Es que el cuadro se estira Uy, el armario No sé si cabe por aquí, eh No sé si poner aquí un armario La verdad es que el armario Sí que igual ni cabe en la base Pero bueno El armario, toma No lo quiero Toma, Bingo Puedes ponerlo tú Igual que estas mesillas por aquí Vamos a poner un cepillo de dientes Lo podemos poner, a ver En esta mesilla Perfecto Al lado de la bañera Ponemos el cepillo de dientes Muy bien Y mira, en esta mesilla Vamos a poner el reloj despertador Muy bien Pues se está quedando una base Bastante, bastante chula, eh Bastante bonita Me falta también Voy a hacer Aquí una alfombra Una base Del, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí Esquibidi Toilet Se llama Esquibidi Toilet Ese Ay, sí Mira Anda Vaya cuadro habéis elegido Me gusta mucho este, eh Es como Está muy chulo, sí Eso lo eligió también mi hermanita Qué bonito Qué casualidad Qué casualidad Oye, yo ¿Qué he elegido yo el qué? No sé lo que está diciendo Bingo Ahora mismo Creo que has elegido tú, Bluey Los cuadros que hay aquí Creo que se refiere a eso Mira, esto se va a quedar muy bien Toma, Bingo Mira Te dejo esto por aquí que me ha sobrado También me ha sobrado aquí una lamparita Que la puedes poner donde quieras Esto también Esto también Y creo Bueno, todo esto también me ha sobrado Pero bueno Ya hemos terminado la base Se ha quedado bastante bien, eh Mira, con las tres camas Que tenemos aquí perfectas Tenemos el cuadro El baño Aquí un poquito abierto Sin váter Importante para que no aparezca Skibidi Y también tenemos la televisión Qué bien Vale, pues vamos a ver Cómo lleva esto Da mucho miedo ¡Ojo! Oye, Bluey Está súper bonito Está genial Mira, es un váter Y tiene la cabeza Ahora entiendo lo que decías de Panky Porque es calvo Me voy a dormir Pero está muy bien, eh Bluey Me gusta mucho cómo ha quedado Mirad, chicos Bluey ha hecho aquí una base Como un váter gigante Toilet alien Sí, sí, sí Es un toilet Y tiene ahí al Skibidi Toilet La cabeza ahí dentro Oye, pues genial, eh A ver si ha sobrado algo más por aquí Vale, veo que no habéis necesitado Los packs para construir Voy a quedarme con esto Y si puedes, Bluey No, porque estaba poniendo Solo bloques Claro, claro No te preocupes Si podéis poner el timbre El buzón y todo eso Todo por fuera Mientras yo ilumino Espera, espera, falta una cosa Vale, vale, genial Yo voy a poner aquí Un poquito de iluminación Tal que aquí 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 Y aquí Yo creo que ya está Con esto me sobra Toma, Bluey Ay, qué miedo Mira, toma Ay, que te ha dado miedo Los cuadros Bluey Esto es lo que decía tu hermanita Que los habías elegido tú Ya no me acordaba Sí, sí Esto decía que los habías elegido tú Muy bien Y la parte de arriba Importante para poder salir Genial Pues chicos Mirad qué tremenda base Hemos hecho con Bluey Con Bingo La verdad es que ha quedado Muy, muy bien, eh Me ha gustado mucho Así que nada Ahora solo queda esperar A que sea de noche Para que venga el apocalipsis Y acabar con todo, chicas Cuidado, Bingo, cuidado Que eso hace daño, maldita Eh, no juegues No juegues con eso Me ha llamado maldita Mi hermanita pequeña Sí, porque Me ha pegado un pedrazo En la cabeza, Bluey Así que nada Bueno, pues yo me voy a echar Una asistecita Porque, bueno Estoy un poco cansado Así que, ¿qué os parece? Que nos echemos una asistecita Hasta que venga el apocalipsis Un poquito, sí Venga, pues vamos a descansar, chicos Dos mil años más tarde Mago, 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 Mago Despierta, Mago ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? Madre mía Pero que se nos han hecho A las doce de la mañana Pero ¿cómo que la ha dormido? Pero ¿cuánto he dormido? ¿Cómo habéis dejado dormir tanto, chicas? Están por fuera Todos los esquivitos Chicos, tenemos Tenemos que ir para arriba Vamos, vamos, vamos Corre, corre, para arriba Corre, para arriba Bluey, vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale Que se ha caído por ahí Bueno, por nada Tenemos que acabar con todos Madre mía Son un montón Son un montón Tenemos que ir para arriba Voy, voy, voy para arriba Voy, voy para arriba Madre mía, tremenda base Habéis hecho aquí arriba En la cabeza del calvo Genial, pues desde aquí arriba Madre mía Son muchísimos Vale, pues darle con el tirachino Perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Ay, no, no, Bluey Madre mía, Bluey ¿Qué te das a ti? Lo siento, Bluey Perdóname Tengo que salvarte Tengo que salvarte como sea Voy a ir a ayudarte Espérate que me pongo aquí La herramienta No, pega muy fuerte Sí, es verdad Llevar mucho cuidado Porque pega muy Pero que muy fuerte, eh Pero muchísimo O sea, no sé Estos esquivitos Es que están mamadísimos No tenéis que dejar Que os peguen, chicas Porque pegan muy, muy fuerte No tenéis que dejar Que os peguen Y me hice mucha pupa Menos mal que no han muerto Bluey Te has quedado medio corazón Por lo menos, ¿no? Dios, no os preocupéis Que yo estoy aquí por el otro lado A ver, a ver Cuánto pegan Dios, sí que pegan fuerte Sí que pegan fuerte Hay que llevar mucho cuidado Vale, vale Con el tirachina le damos Le damos con la resortera, chicas Con la resortera Lo estáis haciendo muy bien, eh Estoy muy orgulloso de vosotros ¿Y este qué? No está mirando Este ya... Eh, tú, pringao Maldito Vamos, vamos a acabar con todo Venga, venga Con el tirachina Vamos, vamos Aquí yo tengo... ¿Cómo vais por ahí, chicas? ¿Cómo vais? ¿Váis bien o qué? ¿Cómo que vais mal? No, hombre, no Y aquí veo a uno que era más grande Y, madre mía Pensaba que este era gigante Pero no Genial, genial Lo estáis haciendo muy bien, chicas Vamos, vamos Os ayudo Quedan aquí unos cuantos en el váter Creo que van buscando como el agua Vale, vale Aquí hay un montón Voy a ayudaros a todas Chicas, ¿cómo vais? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, muy bien No, Bluey Nada, bien Ah, qué lindo está No, 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 Bluey Mira para atrás Ay, Dios mío Son muchísimos Cuidado, Bluey Cuidado No te pongas Ahí está Corriendo hacia mí Espera que te ayudo Te ayudo, Bluey Pequeñita Vamos, vamos Y me están persiguiendo aquí dos A ver ¿Qué acaban con esto? Oh, no, no, Bluey Bluey, Bluey Corre, corre, corre Yo, Bluey Buenísima Las pegáis un buen guantazo a todos Vamos, vamos Salda ahí, salda ahí como puedas Bluey Salda ahí como puedas Pequeñita Corre, corre, pequeñita No, no, no Voy a ayudarte Voy a ayudarte, Bluey Bonita No, no, no Bluey, Bluey Te ayudo, te ayudo Te lo saco de ahí Te lo saco, te lo saco, te lo saco Ahí está Creo que ahora puedes salir, Bluey Creo que ahora vas a poder salir Vale, vale Intenta salir, intenta salir Ay, madre mía Pobrecita Menos mal, menos mal Te ha ayudado, te ha ayudado Perfecto Y Bingo, ¿cómo vas tú por ahí? ¿Todo bien o qué? Perfecto, perfecto Ay, yo creo que me estoy quedando sin piedras Me quedan 19 Pero creo que son suficientes Eh, eh, Bingo Dale, dale Buenísima, buenísima Ahí me vienen por la espalda también Ya estoy dando con la llave ingresa Muy buena, sí ¿Quieres que te den mi piedra? Ay, sí, por favor Dame tus piedras Que me quedan ya poquitas Vale, vale De todas formas Quedan ya muy pocos, eh Cuidado, Bingo Por la espalda No, por el otro lado hay más Por la espalda Aquí quedan más Ya me he quedado sin piedras Hay que atacarles con la llave Perfecto, perfecto Tíralas, tíralas Perfecto Muchas gracias, Bluey Pequeñita, muchas gracias Cuidado, Bingo Que te vienen por la espalda Cuidado, cuidado, cuidado Te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Ahí, dale, dale, duro Dale, duro Hay un golpe En el agua hay más Perfecto, sí, en el agua Aquí había más, ¿no? Había aquí un retrete En el otro lado Pues chicas, vamos Que solo quedan esas Vamos ¿Quién me pegó? He sido yo sin querer, Bluey Te quería Te quería enseñar Que estaban por aquí Mirad, chicos Están buscando el agua Madre mía Dale, dale, dale Buenísima, Bingo Lo estás haciendo muy bien Vaya pedrazos Estamos pegándoles, eh Vale, me meto aquí con ellos Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Dale que solo quedan estos Vamos y ya está Vamos a salvar Plátano Villa De estos Esquiptoiles Queda uno, queda uno Dale, dale, dale Buenísima Vale Uy, creo que hemos acabado Con todos, eh Vamos Hemos acabado con todos, chicas Acompañarme por aquí Adentro de la base Romper si queréis los cofres Y vamos para adentro A celebrarlo Vamos Hemos conseguido acabar Con el apocalipsis Y vamos Para adentro, chicas Que ahora queda celebrarlo Vámonos, Bingo Vamos para adentro Vamos a comer tarta Y vamos a comer tarta Sí Que hoy, chicos Hemos salvado la ciudad Del apocalipsis Desquiptoiles En Minecraft Con Bluey Con ¡Vamos, vamos!